Riku es de esos jugadores que, espero, espero lo van a jugar bien, espero lo van a jugar en su máximo potencial, porque wey, en Tijuana no hay ninguna Ice Climbers wey, y Riku, la neta, la neta wey, es, es mi gallo Riku wey, ahorita yo quiero que gane el, viene aquí Riku wey, viene Riku contra Euphoria, aunque cabe mencionar que Cloud es un muy buen pick contra Ice Climbers, porque para quien no sepa, cada vez que, oye, se ha sido el peor, porque para quien no sepa wey, cada vez que Cloud le pega a los Ice Climbers, se le llena doble el limit, porque pues le está pegando a dos weyes, ok, Riku, Riku, viene, está empezando, ay, ok, tranquilito, eh, tranquilito, tranquilito wey, Riku viene, que les dije wey, o sea, y les digo, o sea, no más porque Riku no juega seguido, si no wey, pelada, sería top 10 de Tijuana, sí, sin esfuerzo wey, sin esfuerzo, pero sí, para los que no sepan, cuando Cloud le pega a los Ice Climbers se le llena el doble limit, porque pues sí, le está pegando a dos pendejos, así, vamos a ver Riku aquí cómo se desempeña alrededor de esto wey, dice, yo lo, yo, yo creo en él, la neta wey, yo creo totalmente en Riku, yo lo quería ver jugar, vine para verlo jugar y aquí estoy comentando su set, me siento tan afortunado wey, aparte, muy buen amigo de años ya Riku wey, qué bueno que está volviendo a jugar Ultimate, tiene el side B, vamos a ver, también esa es otra cosa wey, contra una espada, y más como la de Cloud, es muy, muy difícil acercarse wey, más porque Ice Climbers es un personaje que tiene que estar en tu cara, y, ay wey, es muy difícil llegarle a un personaje así wey, teniendo un rango tan, tan chiquito como los Ice Climbers, contra el machetote de Cloud a la verga, vamos a ver, Nana, corre, Nana, corre, ay, Nana se salvó de la muerte ahí, Riku es, el único approach decente que tiene Riku es un side B, y ahí quería hacer también una de sus conversiones, pero, vamos a ver, Riku con el de Zinc, el downer, la hace parry wey, ok, y salta, se logra evadir ese Blade Beam, no logra congelarlo, le tiene que dar creo que ya más, más pesado el rayito de hielo, y aquí Riku quita el primer stock, insisto, estas son las stocks en las que Riku tiene que brillar más wey, ahorita todos están sorprendidos de ver a Riku, pero insisto, es un muy mal macho para Ice Climbers wey, vamos a ver, comienzan los uppers, ay, 54% de puro pinche upper, ¿cuál de Zinc Wey?, necesito nada más tener a Cloud en el aire, up B, insisto, similar a Game & Watch, pero no tal extremo, ese up B, muy muy efectivo, muy bien Riku, tranquilo wey, él sabe, sí que se tiene que acercar, sin embargo, también sabe que con un toque puede, puede acabar con el stock, así que tranquilito, tranquilito Riku, y mientras tanto, Euphoria, también está jugando muy bien con el spacing, está aprovechando todo el potencial, todo el potencial de Cloud a lo que es el machetado, el machetote que tiene, up Smash de Riku, no lo va a matar y logra mantener en el aire, ok, uy, mató a Nana, bueno a Popo en este caso, Nana es la que sigue viva, ven el side B, ahorita Riku está en terreno muy peligroso, logra cubrirse el Blade Beam y ahorita el side B va a entrar, vamos a ver si Riku puede hacerlo con el sopo, se logra quitar a Euphoria de encima, Euphoria está logrando, está buscando ese kill, ve nada más el skill con esos wey, no puede ser, estos no son amateurs wey, no, ok, Backer va a lograr que llegue, y, uy Riku sí logró que llegase, la verdad, a penitas logró que llegase, buenos jabs, ahí tragándose el spot dodge, el Backer de nuevo, Riku tiene que hacer valer esta stock a lo que, a lo que le sigue wey, uy, quiso le ser ahí el Edge Trump, no le salió desafortunadamente, no llegó a tiempo, el timing no fue el preciso, y el Backer ahí no pudo desafortunadamente Riku conectarlo, pero para Euphoria sí, y, hay que tener cuidado y el siguiente Backer tampoco, creo que ahí el limit le hizo al paro, y el, wey, ve nada más el alcance de esa B wey, o sea, Riku no logró castigar, no, sí, ok, esto, puede ser, eh, puede ser todavía, aunque Euphoria está jugando increíblemente bien con ese spacing wey, Riku está consciente de lo que va a hacer, está consciente que se tiene que acercar, y Euphoria nada más no lo está dejando wey, no lo está dejando, y está jugando muy seguro wey, de hecho no se está arriesgando a nada, vamos a ver Riku, no se está arriesgando a absolutamente nada, de hecho Riku solo necesita un error de este wey, y el Backer va a penetrar, creo que es el Down B de Ice Climbers wey, si no me equivoco, Blizzard creo que se llama, Blaventizka, y no más esos Wavelands wey, no puede ser wey, que Riku, tranquilo, neta, Riku no más está buscando una apertura wey, es lo único que está buscando, pero nada más Euphoria no se la quiere dar wey, no se la quiere dar, y no se la va a dar, o si, será, uy tranquilito eh, vienen los Zappers, viene el Fer, lo tiene en posición peligrosa, no lo si logra llegar, ni siquiera usando el Up B, tranquilo Riku, el Blade Bean de nuevo lo usó para hacer daño a ese Shield, viene aquí el Blizzard de nuevo, ahorita están, wey esto está tenso, incluso me atrevo a decir que puede ir para cualquiera, pero hoy está cabrón de decir, porque aquí Euphoria poco a poco se está recuperando, se está reincorporando con esos pinches machetazos, de nuevo otro Fer, Riku está siendo víctima de esos Fers, ya solamente queda Nana viva, así que vamos a ver cómo lo puede hacer ahorita, Euphoria tiene absolutamente todas las de ganar wey, tiene el Limit, tiene el Spacing, tiene el control del escenario, se quiso arriesgar ahí, pero aún así tiene el control, sigue teniendo el control de Euphoria, wey, en el Side B, Steak Chase, no se logra hacer, Riku, wey, Riku, Euphoria, simplemente ambos están cagados wey, ok, Backer, Riku se va a arriesgar, oh no, que bueno Up B, muy bueno Up B por parte de Euphoria, llegando, llegando alto wey, alto, el posicionamiento wey, otro Backer por parte de Riku, ok, se espera, muy bien, pero wey, Euphoria es el que ahorita las tiene, uy, ese Out Forward Smash ya era wey, las tiene de ganar, insisto, pero no, Riku persevera, vamos a ver si alcanza, el que persevera alcanza wey, uy, ya, vamos a ver si va a lograr llegar, 42 segundos en el timer, y sí, logró llegar wey, más bien, no logró llegar, 1-0, favor, Euphoria esto, Riku, vamos a ver si se puede recuperar, vamos a ver cuál va a ser el stage de Riku, Riku, confío en ti, wey, confío en ti, Riku, está bien pelada para claus, no mames, ¿eh? Sí, fácil, wey, cada vez que le pega al Ice Climber wey, se le suben dos del doble de barra wey, una mamada, aparte de que pinche más martillito contra el machetote wey, comenzamos con el segundo juego, vamos a ver si va a ser un sólido 2-0 por parte de Euphoria, o si, Riku, Riku va a lograr ser, aunque sea el juego número 3, ok, no se alcanzó a cubrir, él sabía, insisto wey, nomás, Riku necesita un error, un solo error por parte de Euphoria para poder capitalizar, sin embargo, Euphoria está jugando bastante bien, no, no, no lo está dejando wey, no lo está dejando entrar, y Uptil, de hecho, incluso con un Uptil wey, Riku puede tener esa apertura, pero es que, insisto, no se sabe acercar wey, no, no, más si no puede acercarse wey, ok, Blizzard otra vez, de nuevo, simplemente Riku no se está pudiendo, no, no, no puede wey, no puede tener una buena apertura wey, y ahorita también acuérdense que el escudo, el escudo también es, no es igual entre Popo y Nana wey, ok, bueno, ok, la Nana ahí, creo que, viene el upper, y Riku tiene el control del escenario, Euphoria está, pero Euphoria aunque esté en la orilla, igual no importa porque solo necesita el backer para entrar wey, necesita el backer para hacer todo básicamente, y Riku tiene que aprovechar cada oportunidad que le dan, viene Riku, oh shit, lo congeló y le hizo up smash, Riku ahorita tiene la ventaja más de lo que creen, porque insisto, una sola apertura que tenga Riku, y va a lograr, lo va a lograr castigar a Euphoria incluso a muerte wey, ok, Euphoria se tiene que reincorporar, si quiere llevarse esta ventaja, este clean 2-0, y va a lograr derribar a Popo y solamente queda Nana, Side B, Riku tiene que aprovechar todo lo que pueda, ya sea con este mono solo, tiene que aprovecharlo todo lo que pueda, y no lo aprovechó tanto, 14% es bueno, así que vamos a ver Riku cómo lo va a aprovechar, ay Dios, ok, la plataforma ahí le hizo el paro a Euphoria para poder lograr reincorporarse, Nana, uy, se teletransportó ahí, Nana no hizo absolutamente nada para que, el que llega a Popo no hizo nada, ¿para qué sirves? no puede ser, viene Riku, oh, y el Perci hubiera Spike, bueno, igual no hubiera, no hubiera, no lo hubiera sacado del escenario, así que, está tranquilos, ¿está bien? ¿sí? aquí me están cagando el palo por el score, pero ya, ya, es que me lo dijo un ciego, o sea, no puede ver, así que, una disculpita, ay, ay, Nana se, wey, Nana se turbo mató, no puede ser, buen Fer, Riku va a salir por él, va a salir por él, y, ay, no, se logra reincorporar a Euphoria, viene, y, el Side B, es que insisto, el rango que tiene Cloud en contra de los Side Climbers, aparte, Euphoria lo está manejando, demasiado bien, es, es increíble, wey, ala, wey, portador, wey, está bien perros de apodos, wey, ay, lo mal, wey, está bien perros de apodos de Tijuana, wey, Tijuana top tier en nicknames, wey, ok, ¿me lo voy a recuperar? Sí, me lo voy a recuperar, ahí, ambos se desesperaron, ambos se desesperaron, wey, vamos a ver, el Riku, Side B, y los Jabs de Cloud, vamos a ver, Riku tiene que hacer rendir, hace esto lo más que se pueda, ya estamos un poquito más parejos, vienen los uppers de Riku, otro, el up B, es que ese machetazo de Cloud, wey, mira, mira nada más, ahorita, Propo está en las ultias, no puede ser, wey, ahí era, wey, ahí era, es increíble, wey, pero que Riku ahorita tiene la ventaja porcentual, y, perdona, si es que Euphoria puede recuperarse en cuestión de segundos con ese spacing, y, hoy Riku se desesperó demasiado, y no lo oculto, no lo oculto, Riku quiere el kill, quiere el kill, pero lo que no se nos ha olvidado, que eso es ultimate, aquí nada tiene lag, aquí nada tiene lag, así que, vamos a ver, ¿qué es lo que les dije? O sea, Euphoria nada más necesita hacer un spacing sólido, viene Riku, y, uy, uy, wey, el, el, el backer a, a frame cero, wey, le dio, wey, Riku está haciendo los desings, y no le están sirviendo, uy, ven lo que les digo, ven lo que les digo, wey, no puede ser, uy, Dios, Riku se va a recuperar, uy, mató a Popo, vamos a ver si lo puede hacer con el sopo, insisto, tiene la ventaja porcentual, pero es, es muy difícil de que entre, wey, es muy difícil, Aper no va a matar todavía, Aper no va a matar todavía, muy buena recuperación, y por parte de Euphoria, wey, ha llegado penitas a la orilla, Ner, viene el Ner, uy, Riku, tiene que, tiene que dejarlo, Rosó, dice, lo Rosó, va a querer uno, segundo, viene el segundo, viene el segundo, Dash Attack, vamos a ver, ahorita, insisto, incluso en el aire, wey, creo, tiene la ventaja, con ese downer, monstruoso que tiene, wey, Aper, todavía no va a matar, todavía no va a matar, ay, wey, ahí era, wey, ahí está rico, no, mames, wey, esto está, wey, los dos están cagados, wey, están cagadísimos, y el límite está a punto de salir, así que, wey, wey, ambos, wey, no puede ser, no puedo ni comentar esto, wey, no puedo ni comentar esto, backer, viene el límite, oh, no, euforia tiene la ventaja total, wey, tiene la ventaja total, no puede ser, esto está cerca, wey, esto está increíble, está increíblemente cerca, wey, ay, pero GG, wey, GG, wey, ganó euforia 2 a 0, wey, qué intenso, wey, estuvo, wey,